Los delincuentes habrían cometido varios atracos en la comunidad de los Atillos del Distrito Municipal Guayabodulce en Atomayor, donde despojaron de sus pertenencias y una indeterminada cantidad de dinero a varios jóvenes prestamistas. Nosotros estábamos trabajando como de costumbre y de repente unos tigres en una Nissan Note como color dorado, grisoso, se nos tiraron y se bajaron dos, estaban armados, nos encañonaron, querían llevarnos en el vehículo y nosotros no quisimos que nos llevaran. Entonces al compañero mío lo cacharon con la pistola, lo partieron ahí en la cabeza y se nos llevaron dinero, los celulares. ¿Qué ustedes trabajan? ¿Ustedes son prestamistas? Ajá, préstamos, préstamos personales. Tras cometer los hechos delictivos, los sujetos emprendieron la huida con destino a San Pedro de Macorís, provocando varios accidentes en el trayecto, pero fueron posteriormente apresados dentro del Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Ellos atrasaron a unas personas ahí en los Atillos y lamentando el caso, yo venía en su vía y ellos se contrallaron. Estamos investigando, subimos la noticia hace media hora y felicitamos a la policía. Luego de su apresamiento, los antisociales fueron trasladados al cuartel policial de Atomayor, donde en las próximas horas serán puestos a disposición de la justicia. Para Telenoticias, Giovanni Javier.